En el proyecto CITIZEN participan cinco países europeos y los representantes españoles son investigadores del campus de Palencia de la Universidad de Valladolid. Aunque el proyecto todavía se encuentra en su fase inicial, sí que nos deja algunas conclusiones de interés. La primera, que el número de huertos urbanos no ha parado de crecer en las últimas décadas. Y la segunda, que aunque el perfil medio del hortelano es el de un desempleado o el de un jubilado, el papel que pueden jugar en la educación de los más jóvenes puede ser muy importante. Estamos con Ana María Bartolomé, investigadora de la UBA, con un proyecto entre manos interesantísimo internacional, ¿verdad?, de la Unión Europea. Sí, es un Interreg, se llama Proyecto CITIZEN. Y los objetivos de este proyecto es analizar cómo está ahora mismo la agricultura urbana entre los socios del proyecto, que son socios de cinco países europeos, y ver qué se necesitaría potencial. Primero, qué beneficios tiene la agricultura urbana, qué potencialidad tiene, y ver cómo se puede ir salvando los obstáculos para que se vaya desarrollando a un futuro. Desde la UBA, imagino, y muy interesados en ir sacando conclusiones poco a poco, porque es un proyecto a cuatro años, ¿verdad?, me parece. Pero, ¿qué tal son esos primeros pasos? Bueno, hemos empezado, arrancó en julio del año pasado, entonces, inicialmente, lo que estamos haciendo es un análisis de cuál es la situación concreta desde España, que los socios somos la Universidad de Valladolid y la Fundación Patrimonio Natural, estamos viendo cómo es la situación, cómo está. Entonces, lo que hemos detectado ahora mismo es que, haciendo una encuesta con todas las capitales de provincia de Castilla y León, está muy desarrollada por los ayuntamientos, son los grandes pioneros, aunque también hay ONGs, también hay asociaciones de vecinos y otras, y no existe un apoyo institucional, digamos, desde la Junta, sino que es iniciativa municipal. Los objetivos en general que se están buscando a grandes rasgos, ahora mismo está dirigido a colectivos de jubilados, desempleados, y en algunos casos niños y jóvenes, y una función, básicamente, una función muy de ocio y de ocio saludable. ¿Por qué son importantes los huertos urbanos? Creemos que a futuro, independientemente de que estas funciones son las que se están desarrollando ahora mismo, creemos que a futuro pueden cumplir varias funciones, aparte de esta que hemos hablado de ocio. Es una función de hacer ciudades también muy importantes, hacer ciudades más verdes, más sostenibles, ciudades más integradas en la naturaleza, más resilientes para el cambio climático, y por otro lado, la actual crisis de coronavirus nos hace repensar muchas cosas, y entre otras cosas, una agricultura, unos alimentos más cercanos, que no vengan de kilómetros y kilómetros, y también un espacio libre de contactos cercanos, un espacio saludable, al aire libre, en el que se puede estar trabajando y al mismo tiempo disfrutando, estando un poco alejados de este problema que tenemos ahora. La crisis actual al fin y al cabo va a generar nuevas oportunidades, ¿no?, y esta es una de ellas. Lo vemos muy claro, porque viviendo un poco la biografía, la agricultura urbana no es una cosa tampoco de ahora, es una cosa que históricamente ha tenido un boom en todas las épocas de crisis, como las guerras, como la Gran Depresión, en todos los momentos duros de la humanidad y de Europa, ¿no?, se ha desarrollado mucho. Entonces, bueno, esta situación que vivimos ahora es una cosa muy excepcional, muy complicada, y la agricultura urbana puede aportar una parte de solución al alimento cercano y a los sitios al aire libre, espaciados y saludables y con menos riesgo de contagio. Y si no me equivoco, ya se han encontrado en este primer análisis que han hecho, con muy buenas prácticas que han puesto en valor y han resaltado. Bueno, hemos hecho en este análisis, hemos visto qué prácticas se dan, por ejemplo, en Palencia hay tres, unos de estos huertos donde nos encontramos, del Ayuntamiento, otro que son los huertos de la Cruz Roja, que llevan funcionando 30 años de una manera bastante exitosa, con una función social, básicamente, y en la Universidad de Valladolid hay una pequeña práctica dirigida a la educación, a formar a futuros profesores para que integren estos en los currículums. Esto en Palencia. Luego, también, en Valladolid, por ejemplo, hemos dado con una práctica muy novedosa y muy exitosa de huertos urbanos escolares, que se trata de asesorar a los colegios para que ellos sean capaces de introducir esto dentro de la educación de los chavales y desarrollar el propio huerto dentro de los colegios. A nivel de datos, y le pregunto por datos, ¿cómo estamos en Castilla y León? Pues bueno, en Castilla y León Valladolid está a la cabeza en cuanto a extensión y en cuanto a número de hortelanos, pero Palencia tiene, por ejemplo, el ratio de, en relación a su población, pues mayor número de hortelanos, de forma relativa. De forma absoluta le seguiría León y, bueno, en la cola hay ciudades como Salamanca, pero tienen un propósito muy decidido de desarrollar a través de sus fondos de EDUSI, los fondos de desarrollo urbano sostenible, de desarrollar un macroproyecto de agricultura urbana, o sea que, bueno, quieren poner las pilas. Y si lo comparásemos con otras comunidades autónomas, no sé si manejan esos datos. No los manejamos de una manera clara. Sabemos que en toda España hay una progresión en aumento, que la agricultura urbana es un fenómeno naciente y creciente, pero no tengo el dato exacto de comparación. Bien. Le quería preguntar un poco, para la gente que desconoce los huertos urbanos, ¿cómo puede ser un día normal en un huerto urbano? Pues es mucha gente, ¿verdad?, que tiene cada uno su parcelita. En general, aunque existen huertos que tienen una distribución más comunitaria, son huertos con parcelas individuales. Hay unas normas, un protocolo en todas a seguir, pues que en cuanto a riego, en cuanto a tiempos, en cuanto a quién puede entrar en los huertos y quién no, y en algunos casos también tipos de cultivos, aunque eso en general no, y en general es agricultura ecológica la que hay que practicar en los huertos y cada uno se dispone el tiempo como mejor guste. Y bueno, ya por terminar también, terminar también hablando de la uva, es importante que este tipo de proyectos se hagan aquí en nuestra tierra, supongo. Pues sí, es un proyecto que se concedió el año pasado, es un proyecto europeo, como he dicho, con cinco países europeos, con Alemania, Portugal, Grecia, España y Bulgaria, que son los líderes. Entonces, bueno, pues aparte de la financiación, se implica que compartimos conocimientos y que estamos un poquito tratando de buscar caminos un poco a la vanguardia. ¿Cómo suelen ser las jornadas de trabajo, la comunicación ahora en tiempos más difíciles? Bueno, pues ahora en tiempos de crisis hemos hecho varias videoconferencias, teníamos que haber hecho dos reuniones, una en Frankfurt y otra en Lisboa, que se han suspendido, claro, y bueno, hemos perdido la parte práctica de ver prácticas in situ allí, pero toda la parte de discusión y demás la hemos hecho igual, online, adaptándonos como todos. ¿Y los objetivos para los próximos meses? Pues queremos desarrollar lo que llamamos el grupo de los estate holders, o sea, de la gente que quiera potenciar esta agricultura. Entonces queremos crear un grupo de interés, de gente interesada, de gente que pueden ser asociaciones, pueden ser empresas, pueden ser municipios, y a partir de ahí trabajar con esos grupos de interés. Perfecto, pues muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros.